Julián Lepayle, felicitaciones, ganador de la segunda serie y te asegurás un lugar en la primera fila porque fue más rápida que la de Buchi felicitaciones Sí, hasta ahora sí, estaría alargando primero o segundo ojalá alcance para primero, la verdad sería muy lindo con el auto nuevo estrenarlo así así que bueno, recontra feliz la verdad ni un problema desde que lo pusimos en pista el viernes y bueno, los resultados están a la vista el trabajo de todo el GR de competición, de Oscar Castellano el motor la verdad brillante ¿Dónde estuvo la clave para el gran rendimiento del auto? ¿Un auto nuevo que se estrena esta fecha? Sí, no sabía, no había alargado nunca con este auto practiqué una sola antes de la grilla y me salió muy bien la alargada vi que atrás se complicaron un poco, pude entrar abierto al Curbón y ahí hacerla lo más rápido posible atrás hubo un poco de pelea, eso me ayudó a que no me agarre nunca la succión acá en la recta salvo la primera vuelta que Gastón se acercó un poco pero después pude hacer diferencia y la verdad tiene un gran ritmo el auto le gané por muy poco a Buchi, por dos décimas pero bueno, él es el puntero del campeonato por algo así que es una gran referencia Julián, ¿pensás que se puede caer mucho el ritmo del auto mañana? ¿o con esta demostración estás conforme y tranquilo para lo que será la exigencia de la final? No, estoy conforme, el auto se destaca por el buen ritmo pero la verdad que mañana va a ser un poco más de calor y al mediodía va a ser una final difícil va a ver que depende en qué puesto vaya tratar de administrar lo mejor posible Gracias Julián por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana Bueno, agradecer a ustedes, a los sponsors, Protoy, Lidimi, Saura a todos los que hacen esfuerzo para que yo me divierta acá un abrazo grande y a todo el equipo como ya dije